yo tampoco me acordaba macho dilo, 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 está dolió, está dolió, dí una frase a la cámara para que, eso es, venga se nota que te dolió y te estabas deseando decir tú también animaste escucha, 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 empata, empata empata de aquí, boludo, empata de aquí escucha, vamos a aprovechar el cambio vamos a aprovechar el cambio muchachos, estamos set arriba, estamos bien ya va a caer, ya va a caer mira, tenés un minutito solo para que me pongas acá que orgulloso eres campeón orgulloso macho, no le digo nada ni me dice nada escucha, escucha escucha, luego, luego seguí jugando el cruzado si, si, está bien que me voy a decir se me dio la cara mejor a este no, dentro no, 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 no Gracias.